Y ahora, una presentación especial de El Sol y Odyssey, Tiro de Esquina, con Mauricio El Colombiano. Bueno, tenemos en línea a un jugador internacional que limita en el DC United. Desde Costa Rica para el mundo, Joseph Martín Mora Cortés, más conocido como Joseph Mora, el número 28 del DC United. Bienvenido, Joseph, gracias por estar con nosotros. Hola a todos, es un placer para mí estar aquí compartiendo con ustedes. Bueno, vamos a comenzar desde el inicio. Tú arrancaste tu carrera futbolística desde los 17 años en la selección de Costa Rica, en la sub-17. Eso fue el inicio, ¿correcto? Cuéntanos cómo comenzó todo, desde que tú dijiste, mamá, papá, yo quiero jugar fútbol, y llegaste a la selección de Costa Rica. Es una historia un poco larga porque desde los 5 o 6 años que recuerde, jugó fútbol, ¿verdad? Y mi papá, yo tengo un hermano mayor que siempre jugó fútbol y a partir de eso a mí me gustó también porque yo iba a todos los partidos, iba a cada una de las sesiones que él tenía. Y bueno, empecé en un club de mi ciudad, en Costa Rica, y ahí estuve en todas las divisiones menores hasta que, bueno, llegó la oportunidad como los 15, 16 años que me llamaron a la sub-17. Era menor, pero me llamaron, gracias a Dios, en esa ocasión. Y ahí empezó todo lo que es la carrera de selección. Sub-17 fue el mundial de Nigeria, de esa categoría. Después pasé a la sub-20, siendo tres años menor. Y ahí fuimos allá en Colombia también, mundial juvenil. Y después podía hacer otro proceso de sub-20, pero eso y si no clasificábamos era Antioquía y no pudimos clasificar. Y después de ahí también estuve en el proceso olímpico, estuve en unos Panamericanos, en México, después de la elección mayor, gracias a Dios. Y bueno, ahora esperar seguir creciendo y que se alargue la racha, ¿no? Bueno, desde pequeñito hasta el día de hoy, ya a 28 años, si no estoy mal, con el número 28 en el DC United y comenzaste a jugar aquí en la MLS profesionalmente en el 2018. ¿Cómo llegaste a DC United después de estar jugando en Costa Rica? ¿Cómo fue ese proceso de llegar aquí profesionalmente a Estados Unidos? Bueno, sí, el número 28 consigo y como fecha era lo que hablaba y es un número importante para mí, ya que ahí lo uso desde hace tiempo y como ese fue el que debuté en el club anterior, en Zapriza, Costa Rica y ahora en el DC. Y sí, la llegada a DC fue un contacto entre el club anterior y DC United. Se me fueron a ver varios partidos y les gustó lo que vieron y entonces hubo ese contacto y bueno, desde el 2018 estoy aquí tratando de aportar al equipo, ¿verdad? Dándole esa esencia latina también que se necesita y que quiero aportar acá, siempre entregándome al máximo, que es una de mis cualidades. Claro, sí, creo que en lo que hemos estado aquí, el DC United, después de unos años que no estuvo tan buenos, creo que ha empezado otra vez a salir de este mal momento que se venía, ¿verdad? Tal vez el año pasado sí fue un poco difícil, pero en los otros años hemos estado ahí compitiendo. Correcto, ya que lo mencionas, el DC United cuatro veces campeón de la MLS, luego fue un poco difícil de llegar a los playoffs y en los, como tú lo dijiste, en los últimos años fue un poco ya difícil. ¿Cómo fue ese cambio de la dirección del director técnico anterior al nuevo director técnico, al profe Hernán Lozada, que prácticamente está nuevo tanto en Estados Unidos como en la MLS, pero no es ningún nuevo, él es un veterano técnico. ¿Cómo te ha parecido ese cambio, cómo te has ajustado a esta nueva dirección y cómo ves al equipo anteriormente a cómo está ahora? Creo que igual cada técnico tiene sus ventajas y sus pensamientos, creo que en el proceso anterior se habían hecho las cosas con una leyenda que estaba de técnico y el equipo decidió cambiarlo de momento porque tal vez no se daban los resultados, no quería decir que se hizo todo mal, pero bueno ya era hora tal vez de un cambio, durante mucho tiempo había estado y creo que este nuevo aire que toma el DC, nuevos pensamientos, nuevas acciones, siempre es bienvenido en algún club que ya haya tenido un proceso muy largo hace años, entonces pienso que nos hemos adaptado bien, tiene buenas ideas el técnico para incorporarnos y pues estuvo en Europa también y creo que eso es algo bueno porque Trabajo muchas cosas de allá para implementarlas aquí también. El profe es argentino, en algún momento él, yo sé que él nos entrena en inglés, en algún momento él les habla a ustedes en español y les da consejos en español o todo prácticamente pues en inglés. Sí, no, él mezcla, mezcla mucho porque igual habemos varios latinos en el equipo, pero sí, la mayoría de cosas las dicen en inglés obviamente porque es el idioma acá y es el que prevalece, pero sí, él combina mucho y si tiene que hablarte en inglés, en francés, en español, él lo hace. Este sábado va a jugar de nuevo, se reanuda los juegos de la MLS después del International Break que prácticamente es para la clasificación del Mundial Qatar. Tu selección Costa Rica, tú fuiste llamado anteriormente, pero pues esta vez no te llamaron, pero jugó contra Jamaica y quedaron empatados uno a uno. Respecto a la selección, ¿cómo ves este proceso para la clasificación del Mundial? Creo que los partidos eliminatorios de Costa Rica tal vez no han empezado como se quería, que era ganando todos los partidos, por ahí se han tenido algunos empates y una pérdida que no queremos, pero apenas viene empezando, no se sabe quién puede pasar en los siguientes partidos. Ojalá que Costa Rica pueda sumar la mayoría de puntos y poder clasificar, que es lo que se quiere. Y sí, ojalá poder aportar en alguno de esos llamados y seguir ayudándolos a ellos y también es crecimiento para uno poder ir a los eliminatorios y como un Mundial, que es lo que se quiere llegar. Entonces, no, positivo, porque siempre Costa Rica es un equipo que puede levantar cabezas ante las dificultades y bueno, pienso que hay que mejorar las cosas que tal vez no se hicieron bien en estos partidos, pero siempre positivos y emocionados de poder competir, ¿verdad? Y poder llegar a ese Mundial como de mucho más de año. Y bueno, ahora sí, vámonos localmente. El sábado van a jugar contra el New York Red Bulls, van a jugar como visitante. El último partido que tuvieron contra ellos, se ganaron 1 a 0, si no estoy mal, y hace mucho tiempo no se le había ganado en casa al New York Red Bulls, y pues otra vez van a jugar con varios jugadores que están fuera por lo del International Break, otros que están lesionados. ¿Ya están practicando? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo crees que el equipo estará contra este archirrival? Porque pues New York siempre es uno de los rivales del DC United. ¿Cómo la están llevando ahorita que prácticamente ya se reanuda la MLS? Sí, igual que cada uno de los partidos, con la seriedad posible, ¿verdad? Y tratando de enfocarnos en este siguiente partido que viene. Y no, tenemos una plantilla amplia, como se ha visto, que todos los que entran, entran a aportar. Y siempre no se ve como un cambio significativo a los jugadores que han faltado o que se han lesionado. Y seguir con la misma mentalidad, ¿verdad? Ir a buscar siempre los puntos donde quieran, sea en casa, visita. Y creo que necesitamos para seguir compitiendo y entrar a los jugadores y seguir avanzando el rondo, ¿verdad? Conforme venga. Luego del sábado se va a jugar el miércoles, el 15 de septiembre, el día de la herencia hispana, el juego hispano. Se va a conmemorar ese 15 de septiembre y va a ser en el Audi Field, aquí en casa, y se van a enfrentar contra el Chicago Fire. ¿Cómo has visto últimamente, después de la pandemia, que ya los fanáticos están regresando al estadio y esa emoción que se vive en casa? Sí, primero que todo va a ser muy bonito para nosotros los latinos, ya que se celebra la Noche Latina y sobre todo en la independencia de mi país en esa fecha. Es muy bonito siempre estar con un estadio lleno, siendo apoyado, ¿verdad? Por cada uno de los presentes que siempre están con nosotros y que siempre ha sido un ambiente diferente a la hora de jugar y a la hora de competir, porque ellos ponen muchas buenas vibras y muchas emociones ahora de jugar. Entonces, pienso que es un factor importante para nosotros y más que antes, con esto de la pandemia, pues ellos no podían asistir. Entonces, aprovechar esos partidos en casa y creo que hemos hecho una fortaleza en nuestra casa, entonces seguir haciendo. No es lo mismo jugar en estadio lleno que en un estadio vacío, así que va a estar súper bueno. Entonces, ahora ya para finalizar a Joseph, vamos a hacer una, como un jueguito, se llama las 10, 7, 9 del sol. Son 10 preguntas en 79 segundos y yo te hago una pregunta o te digo una palabra y tú solo me respondes con una sola palabra, ¿ok? Entonces, son las 10, 7, 9 del sol. 107, 9, ¿ok? ¿Listo? Ok. Arrancamos, vamos a ver, vamos a ver. Por aquí también pasó el profe Hernán Lozada con las preguntas y lo hizo bien. Ok, vamos a ver. Día de la Independencia de Costa Rica. Hermoso. Club Alajualense. Equipo donde me formé. Posibilidad de gol, ¿tiro de esquina o tiro libre? Tiro libre. DC United. Un amor. ¿Comida favorita? Tazaña. Enero 15 del 93. Mi cumpleaños. ¿Pura vida? Pura vida. New York Red Bulls. Equipo a vencer. ¿Joseph Mora? Excelente persona. Y la última, Gallo Pinto. La mejor comida. Perfecto. Nos pasamos un poquito, pero estuvo bien. Esas son las 10, 7, 9 del sol. 10 preguntas en 79 segundos. Pues bueno, Joseph, muchísimas gracias por tomar de tu tiempo a hablar con nosotros aquí en el sol. Así que este sábado van a jugar frente al New York Red Bulls y el miércoles, día de la herencia hispana, van a jugar contra el Chicago Fire. Invita a todos tus fanáticos para que vayan al estadio y también para que sigan en las redes sociales y por supuesto la transmisión en español que va por Teleéxitos. Quiero invitar a todos para que asistan, verdad, siempre en casa es bueno tenerlos y más que todo a los latinos, que les pone mucha emoción y sobre todo para que disfruten esta noche que es de ellos y también que asistan y podamos ganar ese siguiente partido, verdad, que nos vamos a estar esperando y que gracias también por siempre apoyarnos. Como dice el profe Lozada, vamos por más y pura vida. Pura vida. Ok, gracias. Feliz independencia. Igual, gracias. Chao. Tiro de esquina con Mauricio el Colombiano en exclusivo por el Sol de Washington, D.C. y en toda la nación por la aplicación Odyssey.